Oigan, ¿qué creen? ¿Qué? ¿Qué está pasando? ¡Ya de nuevo, viejo! Que Gomita dice que no se va a hacer ni una cirugía más. Ya no te hagas cirugías, mamita, ya no le quitan nada. No, ya no, Gomita. No, mamita. Ya no, Gomita. Ni Gomite, dice. No, no, no. No, nada. Ya no, Gomita. Ya no, Gomita. No más cirugías. En exclusiva, Gomita revela que luego de transformar completamente su físico con cirugías estéticas y recientemente retirarse los implantes de glúteo que se puso para aumentar su tamaño, ha decidido volver a ser lo más natural posible y no volver a pisar nunca más un quirófano. Ah, o sea, eso desde que me los quité ya y de hecho no me hice otra cosa más que eso para sentirme bien. O sea, no es una decisión que yo dijera después de esto me voy a hacer otra limbo o quiero otra. No, no, ya no. Fue un proceso que primero lo trabajé conmigo, con mis doctores, con el psicólogo, con mi psiquiatra, como de... Porque antes yo lo decía como muy plena, ¿no? Entonces fui como muy juzgada por haber dicho si me hice esto, me hice esto. Le pedí un perdón a mi cuerpo, le dije, perdóname, ¿no? No te lo quería hacer, pero ahorita estoy muy contenta con la decisión que tomé. Asegura que quitarse los implantes de glúteo fue un tanto traumático en su momento, pero ahora dedica tiempo a ejercitarse y comer sano para estar bien. O sea, lo que quitaron va ahí porque aparte estaba en la parte de arriba, ¿sabes? O sea, se veían levantadonas. Ahorita ya está normal, ya tienen una caída normal, pero no. A mí yo lo que hice fue después de un mes ponerme a hacer ejercicio. Ahora sí llevo ejercicio. Por último, la famosa influencer saca las garras y se defiende ante la lluvia de críticas que ha recibido por irse de vacaciones a la playa recientemente y en plena pandemia. Oye, no vine a complacer a todo mundo, yo vine a vivir mi vida. Yo sé que me cuido, no sé cómo piensa la gente. A veces lo que ustedes ven es un personaje o lo que ustedes quieren ver y muchas veces somos espejos. Entonces, si tú no te cuidas, amiga, piensas que yo no me cuido. Pero sí. Vive hoy Diego Barrioso.